¿Dónde tú estás? ¿Por qué no me escuchas? Si prometiste estar conmigo No puedo más Esta soledad Me quedé sin ti Aunque mil promesas hay Yo no las veo llegar Estoy solo Estoy solo Ya no quiero despertar A mi triste realidad Estoy solo Estoy solo Dios háblame Escúchame Dame una respuesta ayer Dios háblame Yo jamás te he dejado solo En medio de tropiezo yo he estado en todo Cuando te fuiste, cuando me abandonaste En vanidad de este mundo tu vida destrozaste Ahí estaba yo en cada tribulación Queriendo consolarte y esperando tu oración Pero no desiste, la espalda me diste Y ahora te preguntas por qué sigues solo y triste Quiero que sepas que no todo está perdido Y que en su momento todo gobrará sentido Aunque sé que te sientes resentido Yo nunca te he dejado Yo soy tu fiel amigo Aunque mil promesas hay Yo no las veo llegar Estoy solo Estoy solo Estoy solo Ya no quiero despertar A mi triste realidad Estoy solo Estoy solo Escúchame Hijo de fe Déjame ser tu voluntad Hay momentos en la vida que pasamos situaciones difíciles Y pensamos que Dios no escucha nuestra oración Pero déjame decirte que Dios ha escuchado cada palabra que ha salido de tu boca Y ha visto cada lágrima derramada Él responderá a su tiempo y a su manera Solo confía y ten fe Escúchame Hijo de fe Dejame ser tu voluntad Trabajame una oportunidad V&B Music NEPT La gloria es tuya Dios L'al Veterans de la Igness La gloria es tuya Sendicijijijijijijijijijijijij cótquc Gracias.